Sueño que me lo das y lo siento todo dentro de mi Bésame, me estoy bañando Agua fresca esta entrando en mi amor Tu voz es como un canto Que me lleva en un mundo de agua y poesía Donde ni el tiempo ni el espacio me separan de tu amor Te quiero Te siento Siento tu amor Como un arroyo que me baña y me da la vida y el amor Te quiero Rigo de tu cuerpo Como una sinfonia Donde el agua y la poesía Bésame todo el cuerpo Haz que el tiempo y el espacio no te gustan Y que nuestros cuerpos sean como el arbusto y las tocas En armonía con el amor Te quiero La armonía de tu cuerpo El sonido suave de tu voz Me entra en la piel Y me llega hasta el corazón Te quiero Y que los huracan ¡Sueño! 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 ¿Sueño? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!